Ese es Killer, pero no veo a Griselda por ningún lado. Ah, no, es que la vieja mandó a sus perritos que limpiaran la zona. Hay que estar con mucho ojo. Sebas, ¿lo tenés en la mira? En la mira, mi señor. Dele candela. No, no, no. No vayan a disparar. Si le damos Griselda, a Blanco no se va a presentar. Tranquila, mi amor, que todo va a estar bien. No te preocupes, que ya no se esperan esto. Es un suicidio. No van a volver. No, pero ¿cómo así? Tienen que volver, tienen que hacerlo. Bueno, pues esta es la hora de salir de acá, porque si llegan a coger a Griselda, ¿ustedes creen que no van a encontrar este lugar? Nadie se va a ir. Les dimos nuestra palabra y vamos hasta el final. Además, nos están pagando millones. No. 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 ¡Vamos a seguirlos! ¡No deben ir a la guerra! ¡Qué, hombre! ¡Que hay que seguirlos! Estamos pintados en la pared nosotros. Atención a todas las unidades. Tenemos reporte de una fuerte explosión en el sur. ¡Muévanse! Sí, autorízalo, por favor. Ahora sí va a poder descansar en paz, mamita. Vamos a estar juntas cada noche. Te quedas en paz, mamá. ¡Vamos! 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 Y que todo salga bien. Pasajeros de vuelo 741 con destino a la ciudad de Lima, favor abordar por la puerta del parque número... Bueno, esta es la última ficha que nos queda. Esperemos a que sea cierta la historia esa de que Griselda Blanco va a sacar por acá cocaína con el tal rovallo. ¿Pero usted qué pierde, oficial? Lo echaron de la policía. Y acuárdese, lo echaron como un perro. Entonces... Esa vaina ya se me convirtió, fue personal. Vamos, pues. Vamos, pues. A mí, en realidad, lo único que me preocupa es Guaguancó. Debió quedar bien ardido con lo que le hicimos. Fue severa la robada del ataúd. ¿Pero qué? ¿Qué crees que puede hacer el hombre? ¿Y qué puede hacer? Él fue el que me vendió la idea de viajar a la frontera y contactarme con usted. Él es un pillo igual que todos nosotros. Y ya sabe que me quedó sonando la idea de sacar cocaína. Pero, señorita, yo creo que el hombre ya piensa que usted se fue de Medellín. Contesten, contesten, contesten. Aló. ¿Qué pasa? Estamos en problemas. Ese policía está aquí. ¿Está solo? No, no, no está solo. Está con otro señor. Es un señor... Es muy alto. Tiene una camisa amarilla. Tiene gafas de piloto también. Fue a Guancó. Están mirando a la gente. Tranquila. No vaya a perder la calma. ¿Qué pasa? El policía ni Guaguancó las conoce. Así que, tranquilas. No hay de qué preocuparse. Señorita, ¿quiere que me vaya para allá con Killer? No, no, no. Esperen. ¿Qué pasa? Está muy cerca de las muchachas. Dígame qué hago. Este robo está bueno, oficial, ¿no? ¿Recaemos o qué? Pero más bien vamos a la zona de carga, porque yo aquí no veo nada. Buen viaje. Buen viaje, señorita. Chao. Pa' ver, parece que se están yendo. Sí, ya se están yendo. Bien. Ay, ¿sabe qué? Esa idea de las botas y de los zapatos es lo mejor. Ni siquiera se fijaron en ellos. Nadie va a sospechar. Sí, ya están enfriando los tiquetes. Muy bien. Quédese ahí hasta que se suban al avión, como le dije. Asegúrese que pasen por migración. Y me avisa cuando mi droga ya esté en el aire. Ok. Ok. Esa idea de Buenos Aires. Mamacita. Parece que es un cliente, señorita. Tocará atenderlos. Si traen un muerto de verdad, tocará velarlo. El problema es que ya no tenemos a la alemana y a las muchachas para seguir inventándonos velaciones. Todo el mundo nos está buscando. Ninguno de nosotros puede abrir la puerta. Fácil, pelados. Que lo haga el zapatero. ¿Será? Sí. Que lo haga él. Vamos. Adentro. Ah, si me gusta verte brava. Tenemos que tener en cuenta que este no es el único aeropuerto en toda la zona. Podrían salir de otro lado. Incluso podrían contratar una avioneta privada. El oficial con el que me entrevisté de la frontera me dijo que el tal Roballo ese tiene pilotos que estarían dispuestos a hacer la entrega en suelo, gringo. Ah, sí, eso es posible, oficial. Pero usted sabe que una avioneta pequeña no tiene una autonomía de vuelo grande, entonces. Sí, pero podrían parar en Centroamérica a retanquear, ¿o no? Sí, de pronto, pero, bueno, no sé. Mejor vigilemos bien este aeropuerto y busquemos otra estrategia para presionar a Griselda. Cuéntenme, ¿en qué les puedo colaborar? Sí, señor, mire, es que necesitamos una sala que esté disponible. Mi suegro murió muy temprano esta mañana y nos gustaría que nos colaborara con el ataúd también, si es posible, no sé. Sí, sí, claro, sigan por acá, por favor. Les voy a mostrar una de nuestras salas. No, pero espere, hombre, espere. No vamos a ir de aquí así, sin más, sin nada en la mano. Mire, además, lo que necesitamos es traer una persona e infiltrarla acá en las bodegas, ¿no le parece? No sé, hombre, no sé, porque a mí me duele que esa rata está sacando droga de aquí, se lo aseguro. Siguiente, por favor. Buenos días. Motivo de su viaje. Avance, por favor. Motivo de su viaje. Voy a visitar a los familiares. Buen viaje. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas. ¿Me permite su pasaporte, por favor? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Eh, yo voy para una feria de moda, yo soy diseñadora. Soy Griselda Blanco. Soy la reina de la coca. La que inventó el negocio de la cocaína. La que incendió este país. Duerme en la cama de la venganza En un mundo sin fracancias Donde el filo del amor puede cortar, ay, ay Es la madrina de los temores La plata y sus sabores Que le hicieron conocer a la maldad Tiene en sus manos azúcar y sal Para quien quiera robar Cuidado Besos encadenados Amor a fuego cruzado Si son lágrimas de dinero hay que llorar Cuidado La viuda negra ha llegado Ya creo que la ha traicionado Con la vida de pagar Cuidado La viuda negra ha llegado Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Con la vida de pagar Y aquel que la ha traicionado Con la vida de pagar Es la primera vez que viaja al exterior Bueno, sí, pero es que nunca es tarde para conocer el mundo Es verdad Buen viaje Gracias Siguiente, por favor El servicio incluye La bóveda Misa Lápida de mármol con adorno Corona de flores grandes Ataude estándar Como este Bueno, este es de los mejores ataudes que tenemos Traslado de sala de velación a cementerio En carro fúnebre Y libro de mensajes Ahora que si ustedes quieren una sala Un poco más íntima, más recogida Sí, algo más sencillo Pues sería una que tenemos allá ¿Quieren ver el listado de precios? Por favor, sí Venga, venga Venga por acá, por favor Venga, venga Aló Pasaron migraciones Perfecto En vuelo debe salir en una hora Muy bien Nos vemos aquí ¿Todo bien? Por ahora sí Ahora falta lo más difícil Que los gringos de migración Queden igual tan bobados que las de aquí Pues Griselda Llegó el momento de llamar a nuestro contacto Quiero que pensés Cuánto tiempo más nos vamos a quedar aquí Las cosas están poniendo cada vez más graves Todavía nos falta mucho tiempo aquí Tenemos que hacer varios viajes Hasta que perfeccionemos el envío de la droga Sí, hola ¿Chugar? ¿Pueden oírlo, hermano? ¿Con el amigo del sur? Oh, my friend, brother What's happened? What's amara with you, man? Estaba esperando, compadre Estaba aquí Con decirte más aburrido Que tiburón sin dientes Que aguja en pajar Que pingüino en negeri Que mico en bonsai No, no, no ¿Cómo se le ocurre? Usted está hablando con un hombre serio Y sobre todo más con la mujer que está al frente Ey, una pregunta ¿Y los regalitos vienen al fin? Sí, llegan cuatro Usted viene al empaque Y yo en esta soltería Que no me sienta nada bien Mi hermano, brother Con decirte que estoy más caliente Que una hornilla de fogón ¿Y en qué vuelo llegan? Llegan en aerodestinos Vuelo 63 A las tres New York Hora de allá Pero ve a Sugar No se va a meter con ninguna de ellas Por favor No, no, no No hay problema Yo soy serio Me conoce, estamos claros en eso Yo la recojo en la limusina Te voy a pedir eso, sí, un favor Llámame a este mismo teléfono Como a las cinco de la tarde Hora de aquí, sí Ok, así quedamos Gracias, pues Que ahí no le oigo ¿Está listo? Está listo Cuando conozca a Sugar Lo vas a amar Un hombre increíble Vamos a revisar Su maleta en aquel cuarto Acompáñenme, señor No, no, pero oficial ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Acompáñame, por favor No necesidad Estoy ya revisando ¿Qué pasa? Vamos a mirar Señorita, dice el zapatero que dice que recogeró muerto en una hora Perfecto Killer Quiero que vaya usted a recogerlo Y de paso va a la casa de la familia de la hiena Y le entrega la plata de la que acordamos Señorita, ¿cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Don Roayo tiene la razón Si seguimos velando muertos de verdad Esto se nos va a llenar de gente A ver, Killer La señorita ya dijo lo que tenía que hacer Punto Desde que no asomen sus narices por acá El oficial González Ni Guaguancó Todo va a estar bien Vamos a poderlo manejar Mi teniente Ya no me llame más así, Herrera Ya no estoy en la institución Lo que hicieron con usted fue una injusticia ¿Qué es lo que tiene para mí? Mira, está la lista de los carros que entraron y salieron del hospital El día del supuesto de Restrepo ¿Sí? Nos habíamos demorado en obtener toda la información Y por eso pasamos por alto algo muy importante ¿Qué? Resulta que ese día entró en el hospital Una carroza fúnebre Para recoger el cuerpo de alias Machete Volvieron a salir según el vigilante que estaba de turno Pero el cuerpo de alias Machete se quedó en el sótano Entonces mi pregunta es ¿A quién sacaron? ¿Usted se acuerda cómo la encontramos? Claro, en un ataúd Pero yo soy casi seguro que ahí sacaron a usted Tenemos que buscar bien en todas las funerarias de la ciudad ¿Aló? La policía se llevó a Jamie para un cuarto ¿Qué pasa? Que lograron pasar tres, pero la otra la están requisando A ver un segundo ¿Cuánto falta para que el vuelo despegue? ¿Debía hora? La operación sigue Si solo pueden viajar tres, que así sea Y usted, preocúpese por subirse ese avión con las demás No, pero oficiales Pero es que yo no entiendo por qué están tratándome así Oficial Mírenme, oficial No, lo que pasa es que ustedes me están tratando muy mal Lo que sucede, señorita Es que en el momento del sellado de su pasaporte La noté muy nerviosa Ah, eso Sí, eso La invito a que tome asiento, por favor Gracias, pero es que usted mismo me lo dijo Es mi primer viaje en avión y es que es muy lejos Y es que, la verdad oficial Yo he escuchado un montón de historias Y Dios no lo quiera ¿Se imagina un accidente a semejante al tuve Que se caiga ese avión? Sí, me imagino ¿Y qué es lo que diseña? ¿Eso no fue lo que me dijo que hacía? Ropa interior Es más, yo le puedo mostrar mis diseños si no me cree Yo los envié por carga Pero yo tengo puesto un juego que me encanta ¿Los diseñó usted misma? Sí, le gustan Tiene mucho talento Bueno, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y usted qué hace, señorita? Nada, realmente nada Empaquemos rápido, Pérez, por favor Es un protocolo de seguridad ¿Encontró algo? Limpia, señor ¿Nada? Ok ¿Está seguro oficial? Completamente, completamente Disculpenos la molestia Es un tema que nos quita un tiempo Pero es a borde de su avión Que esté muy bien, hasta luego Oficial, muchas gracias Que esté muy bien, señorita Chao Yo tengo mucho que hacer Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Comuníqueme con la habitación 21 Con mucho gusto, señor ¿Aló? Parece que tenemos algo Puede que en el aeropuerto no hayamos encontrado nada Pero acaban de darme información muy valiosa Voy para allá Cuidado La viuda negra ha llegado De aquel que la ha traicionado Con la vida de Pacara Aló Sí, la misma Constanza me llamó Lo supo manejar todo muy bien No tenía ni idea Desde la sala no podía saber Qué estaba pasando Todo está muy bien El avión ya debe estar por despegar Ya, ya están a bordo Lo lograron Hay que darle la cara a la gente Que quiere velar sus muertos Ya voy para allá Que encontrarán en la parte inferior de sus asientos Aerooficial González ¿Qué es eso tan importante que me tiene que contar? Es un dato contundente Ojo, esa palabra está grande ¿Qué pasó? Es acerca de uno de los vehículos Que ingresó al hospital el día Que se llevaron a Restrepo ¿Ah, sí? Es una buena pista Ajá ¿Y entonces Paso a seguir? La cacería continúa Huahuancó Vamos a revisar Todas las funerarias de esta ciudad Sí, señor Todas Todas Solo van a vestirlo con la ropa Que le entregaron sus familiares ¿Y qué hacemos con el color del difunto? A los muertos los maquillan Ustedes pónganle la ropa Y preparen todo para velarlo Señorita Las muchachas ya están volando Por ahí en siete horas van llegando Perfecto Necesito que se cambie la ropa Y reemplace el zapatero Los familiares del muerto No demoran en llegar Listo Usted sacó su pasaporte, ¿verdad? Sí, yo tengo visa Ah, mejor aún Porque en el próximo vuelo Usted también va a salir Necesito que me consiga cinco mujeres más ¿Cómo le fue la vuelta con la familia de Hiena? Recibieron el dinero Después de que recogía al difunto Hubieran visto la cara de la mujer Cuando vio el paquete con el billete La Hiena dejó una niña pequeñita ¿Cuántos años puede tener? Por ahí unos cinco o seis Vamos a hacernos cargo de esa niña Todos los meses Vamos a hacerle llegar una buena suma de dinero Esa niña tiene que ser alguien bueno en esta vida Tengo luz trabajar, vamos ¿Quieren agua o café? Señor, ¿a usted le gustaría que rezáramos un Padre Nuestro? Sí, muchísimas gracias Mucho gusto En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Pobre gente No tienen ni idea a quién le entregaban el cuerpo de su familiar Ay, Griselda ¿Sabes una cosa? Después de verte decir que vas a asegurar el futuro a la hija de la Hiena Estoy más convencido que nunca que sos una princesa Eso lo dice usted, Antonio, porque siente algo por mí ¿Qué? Pero la verdad es que para alcanzar lo que yo quiero lograr Y llenarnos los bolsillos con muchos millones Van a pasar muchas cosas Y ninguna de ellas es buena No, 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 no Venga, vamos para arriba ¿Ustedes son parientes del disjunto? No, señor ¿Quiénes son ustedes? Aquí no pueden entrar así como así Déjela, bobada, que vamos para arriba, hombre Si quieren subir, necesitan una orden A ver, señor, colabore Necesitamos revisar el lugar Me siento, pues Yo no sé por qué me puse tan nerviosa en migración Tiene que calmarse Mire, si pudo hacerlo Constanza, que era la que estaba más nerviosa Cuando supo para qué nos estaba reclutando Indira Bueno, sí, yo sé Pero por lo menos lo puede manejar, ¿no? No, no se trata solo de usted Y si todas vamos a ser capaces de darle tres vueltas a los de migración Cuando lleguemos a Estados Unidos Mami, mami, escuche, escuche Hay que tener ese pedido de tabaco para esta misma noche Yo voy a salir a hacer un business, me demoro Hago el business, la llamo, ¿me entiende? Pero usted, a trabajar Póngalas a trabajar, mami A ver Ahora sí ¿Quién tiene el azúcar? ¿Quién tiene el sabor? ¿Quién tiene el tumbao? Oh, mami Ahora sí vamos por las jevitas Y que Antonio no me diga nada Cuando todas las cuatro quieran estar conmigo Ve, mi amor A mí me parece demasiado arriesgado Reclutar más mujeres para enviar la mercancía Pero es que va a ser muy peligroso en una semana Mandar las mismas cinco mujeres en un avión para Estados Unidos Sí, yo sé eso Pero es que ya hay mucha gente que conoce la operación, mi amor Tiene que ser de esa forma Ok Pero yo sí necesito saber cuándo me voy a aterrizar en New York Esto me parece un buen escondite Pero hasta que ese señor Guaguancó y ese oficial No estén tres metros bajo tierra Yo no voy a estar tranquilo ¿Suficiente? Yo tengo algunos servicios fúnebres que atender No, señor Hemos acabado Venga acá ¿Usted ha visto a esta mujer? Mírala bien Una bandida, una ladrona Ha utilizado carros fúnebres para sus delitos Mírala No, no No, no, ni idea Pues todavía no sé cuándo podamos hacer ese viaje Y peor aún ¿Cómo vamos a hacerlo si nos están siguiendo? Ok, listo Pero acordate que yo necesito tiempo para organizar todo esto La única forma de pisar suelo gringo Es por la frontera, llegando a México Y eso es una vuelta larga, mi amor Hábleme de este tipo de cajón ¿Y qué quiere que le diga? Ay, pero señor, ¿cuál es la bobada? Mírenlo bien, hombre Me va a decir todo lo que usted sabe Colabórenos Díganos todo lo que sabe Si no sea un problema, ¿oyó? Hágale, papito, hombre No sea malito Una última pregunta ¿Usted sabe que funerarias se han abierto últimamente? Vamos a esto, oficial Vamos a esto Vaya parqueando Yo voy mirando Venga, muchachos O vaya en la esquina de allá Hey, Griselda Te quería decir algo, mi amor Es que lo importante es que lleguemos a Panamá Ahí nos van a dar pasaportes y identidades nuevas Vos sabes que para llegar a Estados Unidos Tenemos que atravesar todo Centroamérica Hasta llegar a la frontera con México Y pues por el precio No me preocupen que sea un regalo mío Con tal de que estés conmigo Y con toda mi amor Pero lo que sí necesito saber Es quienes viajan con nosotros Richie Killer Aquí tenemos que dejar manejando todo Por alguien de mucha confianza Alguien a quien lo estén siguiendo ¿Quién dirá? Sí A la alemana Ok Señorita ¿Qué? El policía y huevonco Están acá Buenas Sí Señorita Soy el oficial González De las fuerzas oficiales de la policía ¿En qué le puedo ayudar? Oiga oficial Mire qué casualidad Esta monita Estaba hoy en el aeropuerto ¿Sí o no? ¿No se acuerda de mí? No, no señor No me han dicho que buscan ¿Cómo así que buscan? No estoy buscando nada ¿O qué mona está escondiendo algo? ¿Qué hacían en el aeropuerto? Estaba acompañando a una amiga ¿Por qué? ¿Estar en el aeropuerto es un delito? ¿Qué? 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 Esto es un funeral Y hay que respetar Igual vamos a revisar Empecemos por acá Pero Es que ahí no hay nada En polvo eres Y en polvo te convertirás Aquí no hay nada Vamos Me imagino que eso es todo ¿No? No Necesitamos revisar bien todo Allá simplemente hay otra sala de velación Sí No 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 ¿Qué pasa? Estamos buscando a esta mujer Griselda Blanco Señor, por favor, respetemos a los muertos Apenas la estoy preparando Búsquenla entre los vivos Aquí solo hay muertos Vamos a revisar en el otro cuarto Ustedes Ustedes aquí no pueden entrar ¿Por qué? Porque no tienen la ropa necesaria Sí Además ese es un cuarto frío Donde guardamos las vísceras De los cuerpos que preparamos Me imagino que ustedes No quieren llevarse una infección ¿O sí? Igual necesito hacerle unas preguntas Ahora fuera porque voy a preparar el cadáver ¡Vamos! 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 Passenger, flight 295 to Houston is now boarding to gate 5. Passenger, flight 295 to Houston is now boarding to gate 5. Bueno. Documents. Ok. Welcome to the USA. Muchas gracias. Come on. ¿Hace cuánto que funciona este lugar? No mucho, pero tenemos todos los papeles en regla. Señorita, disculpe. Perdón, los señores pueden hacer un poquito de silencio. Es que estamos orando por el descanso de un familiar y nos están incomodando. Claro que sí, señor. Disculpe. Muchas gracias. Oficial, vámonos de aquí, ¿sí? No, vámonos ya. Estaré pendiente. Voy a volver. Cuando quiera. Voy a volver. Mejor cálculo. Voy a volver. Ay, ahí dice Juliana, es mi nombre. Hola, yo soy Juliana. Hola, Jamie. Pero vaya, vaya. A mí Rubayo me dijo que iba a enviar cuatro mujeres, pero no cuatro angelitos. My name is Emilio Stiff, pero pueden decirme Sugar. Welcome to New York. Bueno, aquí van a estar lo que queda del resto de la semana. No es una mansión, obviamente, pero les aseguro que no les va a faltar nada. Aquí mismo también se va a cortar la cocaína. Si miran a la izquierda, podrán encontrar el centro de operaciones. Parezco guía de buceo. Pero quiero decirles que toda esa cocaína va a ser la que se va a vender en las calles de Nueva York. ¿No podemos salir? No, no, buena pregunta. No pueden salir. Ni la patrona ni el señor Rubayo quieren que ustedes salgan. Aquí se viene a trabajar. No, pero es que venir desde tan lejos para quedarnos encerradas, ¿no? Pues les tocó. A ver, se me bajan de los zapatos inmediatamente, me los ponen aquí, también los que traen en las maletas. ¿Quién va a hacer eso de lo que está hablando? ¿Quién va a alistar la mercancía? Yo, porque a mí no me gusta que nadie me manosee la mercancía. ¿Saben por qué? Porque yo, cuando era niño, vivía manoseado con una cantidad de personas. Y por eso fue que me quedé así, pequeño. Señorita. Dígame, Rich. La alemana ya se va, pero ese policía sigue ahí vigilándolos. Lleva tres noches ahí y no se mueve. Killer lo tiene en la mira y todo, pero pues queremos que nos diga qué se hace. Nos quedamos quietos. Igual, y él no tiene nada, así que se puede quedar parqueado enfrente de la funeraria y a todo lo que se le dé la gana. Listo. Señor, señor. Está libre. Sí, señorita. ¡Se va, se va, se va! ¡Maldita sea! Gané, vea. Por cualquier lado les gané. Nos vemos mañana. Pico pa' una, pico pa' otra. Pico pa' ti también. No se pongan celosas. Acuérdense, corazón bien grande. Voy a estar allá durmiendo. Para usted también, mami, también hay. Así que si quieren, si se asustan en la noche, van y me buscan. Atiendo hasta altas horas de la madrugada. Cuenten conmigo para lo que sea. Ya oyeron, para lo que sea. Eso, eso. ¡Ay, te oí! ¡Ay, te oí, picarona! ¡Ay, te oí! 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 Tú esperas un momentito. Gracias. Es que quería preguntarte ¿dónde conseguiste su vestidura moneda? ¡Ay, muchas gracias! ¡Me lo regalaron! ¡Ay, qué simpática! ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, mucho gusto. Mucho gusto. Cuidado, la viuda negra ha llegado De aquel que la ha traicionado Con la vida te paga... Qué muñeca, ¿estás bien? Sí. No te creo. Vení, mi amor. Lo dicho, me estoy hablando desde oficial. Y yo creo que lo mejor es que Quile le pegué un tiro Una vez por todas y que se acabe este asunto. ¿Y tener el frente de la funeraria repleta de policía? No. Tenemos que aguantar. Ok. Estoy hablando con la gente que nos va a llevar a Estados Unidos. Nos dieron 15 días para tener todo listo. Es el tiempo exacto para sacar toda la mercancía. Tenemos una semana para reclutar a las nuevas. ¿Qué pasa? ¿Listo? Yo voy a llamar a Sugar Para preguntar por las niñas. Yo hablo con él. Ya es hora de que escuche la voz de la que manda. Listo, mi amor. ¿Postimonías? Bueno, y con esto quedamos ya listos Para inundar las calles con nieve tropical. Nosotras estamos desesperadas. No se puede. Yo estuve conversando con la señorita Griselda Y ella me dijo muy claramente Ustedes descansan cuando se vayan para Colombia, no más. Ahora sí, están muy cansadas. Yo con muchísimo gusto Les tengo Suvenir Para que me recuerden, mamita. Miren, Aprovechenme. ¿Qué les parece? Para que me piensen. ¿Qué más dijo la señorita Griselda? La señorita Griselda dijo que vienen otras niñas a traer polvo. Bueno, nosotras tenemos una pregunta. ¿Por qué ese tarrito está marcado de esa manera? Ese tarrito está marcado de esta manera. Ya les voy a decir por qué. Porque hay que marcar territorio. ¿Quién marca territorio? Llámense chinos, italianos, japoneses, estadounidenses, colombianos, cubanos, lo que sea. Tienen que saber claramente que llegó alguien a montarles la competencia. ¿Sí me entienden? Eso está claro. ¿Les gustó la foto? Bueno, señoritas. Les presento a Griselda Blanco. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya estamos listas para viajar y ya les saqué todos los documentos. Indira, usted ya no viaja. Como diga, señorita. Entonces, ¿cuándo las quiere en el aire? En tres días. En tres días. Ok, despidiendo de otra amiguita. Si usted me autoriza, le hacemos la vuelta al tal oficial ese. Porque hasta donde yo averigüe, el hombre ya no trabaja para la policía. Y así nos queda más fácil darle en la cabeza. No. Yo no voy a dar esa orden. Griselda, el tipo está encima de nosotros. Aunque podemos atacarlo, estoy seguro que puede hacer alguna cosa y medir las consecuencias. Él no tiene a nadie a quien rendirle cuentas. No tiene jefe, no tiene ni Dios ni ley. Sigamos con los ojos bien abiertos. Yo ya tuve mi venganza y él no está incluido. Pero, señorita, ese hombre se la pasa con Guaguancó. Eh, qué berraco. No, ya Griselda. Ella dice que el tipo no tuvo nada que ver con el robo del ataúd. Algo tan asqueroso solo puede ocurrirsele a alguien como Guaguancó. ¿Qué tal, oficial? Le está hablando Guaguancó. Guaguancó, pa'l que sabe. Tenemos días de no hablar, ¿no? Eso sí, no vaya a pensar, pues, que lo deje solo buscando a esa zorra. No, no. Aquí, hermano, atendiendo negocios, usted sabe. Un momentico. Ey, ey, cacho, eso no. Eso va al otro lado. Lo mordene, patrón. Sí, ojo. Aquí atendiendo el negocio, señor. Vea, écheme una llamada. Estoy tratando de buscar a un agente en los Estados Unidos. Estoy seguro que nos dan pistas de Griselda Blanco. ¿Ok? Entonces, écheme la llamadita. Eso, ahí está bien. ¿Cómo así que Indira no aparece? No, señorita, no aparece por ningún lado. ¿Qué crees? No sé. ¿Quiere que la llame? No, yo me encargo. Esto no me está gustando para nada. Indira, soy yo, Griselda. ¿Qué está pasando? Indira no quiso hablar, pero ya sé que está conectada con usted. No le haga nada. Ya es tarde, Griselda Blanco. Su perra se muere hoy mismo.